La concupiscencia secreta de tu alma Muere a los 76 años Luis Eduardo Aute, artista polifacético, abrazó por más de cinco décadas la poesía, la música, la pintura y el cine. Nació en Filipinas en 1943, pero vivió en Madrid desde los 11 años. Enemigo de géneros y etiquetas, nunca quiso hacer canción protesta, pero fue el autor de himnos de la época de la transición española a la democracia, como Al Alba o Rosas en el Mar. Hoy deja un legado de más de 400 canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Su herencia incluye también 15 poemarios, una decena de películas y 30 exposiciones plásticas individuales. Para Aute, un artista era más un mago que cualquier otra cosa, ya que afirmaba una obra de arte lo es en cuanto puede rozar una dimensión inesperada y mágica. Su salud se resintió gravemente en agosto de 2016, cuando sufrió un infarto que lo mantuvo dos meses en coma. Desde entonces y tras varias estancias en hospitales, permanecía en su casa, cuidado por su familia. El viernes ingresó en un hospital de Madrid en el que ha fallecido esta mañana. Descansa en paz el mago de la belleza. Yo me pido ser payaso, mago acróbata o faquir, o acaso un elixir, con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas.